Devolveme las nenas. Devolveme las nenas, yo sentí que me querían. Sí, pero te las devolvieron. Me las devolvieron el fin de semana. ¿Para qué mierda las querías? ¿Para sacarle fotos con la otra, estúpido? ¿Para eso las querías las nenas? No me digas así. ¿Sos un pelotudo? ¿Para qué querías las nenas? No me digas así. ¿Pero para qué? ¿Para qué subieron una foto con la nena dormida, la durmieron y la pusieron abrazada a las otras abrazándola? ¿Vos sos pelotudo? No me digas así. ¿Pero cómo querés que te diga? ¿Para qué tanto me pediste las nenas? No me digas así. ¿Pero cómo querés que te diga? No me digas así. Bueno, tenés tan poco vocabulario, tan poco vocabulario. Devolveme a la nena, devolveme a la nena, devolveme a la nena. No me digas así, no me digas así, no me digas así. No me digas así porque este fin de semana que estaba contento, que estaba con las nenas, el susto que tenía. ¿Por qué? Porque las nenas se fueron a comprar un helado con Mica. Y yo dije, las nenas, ya ni me preocupo por Mica. Y digo, las nenas, las nenas. Y la gente me decía firmar los libros. Las remeras firmaste. Yo me confundí, en vez de ponerle con cariño, y eso le ponía, y las nenas, y las nenas, quedaron como 10, 20 libros puestos, y las nenas, y firmaba yo. Pero ¿para qué querías las nenas? Te lo digo tranquila, te lo voy a probar. Las hijas. Sí, pero las pusiste nada más que para sacarlas una foto. No, Mica quería. ¿Pero qué me importa lo que quiere Mica? Hay que ver lo que quieren las nenas. No. ¿Qué quieren las nenas? No, las nenas son chicas. No, bueno, entonces no las expongas más. Basta, no me llenes la cabeza. Por favor, te lo pido. Están las nenas tan contentas, estamos todas... Yo no te lleno la cabeza, lo que pasa es que estás usando... ¿No te das cuenta que te están usando, estúpido? No me digas así. Bueno. Es muy difícil hablar con vos. No me digas así. Es feo. Te voy a decir algo que no me gusta decir. ¿Me podés devolver las nenas? ¿Yo? Sí. Pero si vos me las... Pero las tuviste el fin de semana, ¿me podés devolver las nenas? No, ahora no, jodete. Vas a ver lo que sufrí yo. Ahora aguáltatelo vos. A ver, me lo vas a tener que repetir varias veces. No. ¿Vos te pedes? ¿Devolveme las nenas? ¿Devolveme las nenas? Desde los trece años yo soy quien soy. Bueno, y qué... las nenas. Devolveme las nenas, devolveme las nenas. Devolveme las nenas, te pido Nicole devolveme las nenas, las nenas. Yo, yo, yo la voy plancho y con mi cabequiner me traje a vivir. Devolveme las nenas, devolveme las nenas, devolveme las nenas, te digo Nicole devolveme las nenas, Las nenas, devolveme las nenas, devolveme las nenas, devolveme las nenas, te pido Nicole, devolveme las nenas, las nenas, yo, 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 ya me hercuarto, y las sillas vacías, con el nombre de las nenas están, devolveme las nenas, devolveme las nenas, devolveme las nenas, te pido Nicole, devolveme las nenas, las nenas. Los mensajitos que decían Sí, lo digo Perdón, perdón Hola chicos, la Katy se metió solita Sí, obvio